Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Muy bien, no me había puesto, se acababa el mute del podcast. ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos al capítulo 109, si no me equivoco, de Negocios de Otro Planeta. El último, ya último capítulo de la serie Age to Age Neuroventas. ¿Quién diría ya que después de cuántos, 10 capítulos, ya estamos terminando esta serie de ventas? Vertí, forma resumida, todo mi conocimiento de ventas, todo mi taller de ventas. Así que si alguien no quiere pagar el taller, ve a la serie del podcast. O escúchelo. Escúchelo el podcast y vea el video podcast. Ok, hoy día vamos a cerrar, después del resumen que hicimos la semana pasada, con Age to Age Neuroventas Inmobiliarias. Les voy a resumir mis experiencias en estudios de inmuebles. Les voy a mostrar nuestros conocimientos acumulados de estudios de discursos de venta, de sala de venta y de piloto. Esos son nuestros estudios con diferentes empresas. La inmobiliaria es más grande del país. Hemos trabajado con la gran mayoría de ellos. Así que todo este conocimiento es el resumen de mi experiencia y estudios con la industria inmobiliaria. Vamos sin más y sin dilatación. Tenemos que entender primero que tenemos que tener un nuevo paradigma. Que mi proyecto sea lindo no significa que se vaya a vender solo. Tener un buen producto hoy día no te garantiza ventas y tenemos que aprender a que debemos vender muy bien nuestro proyecto. En Chile, a diferencia de otras partes de Latinoamérica, conozco un poco la industria inmobiliaria en Latinoamérica, pero en Chile está la fase de vender en blanco, vender en verde y vender el proyecto cerrado. O cuando el proyecto está terminado. En blanco significa que literalmente está el paño, no hay nada. El paño estamos hablando de un terreno, un espacio, una cuadra, una especie. Lo solamente dice en paño. ¿Por qué le dicen paño? Yolo. Entonces, vender en blanco es cuando literalmente ni siquiera empecé a hacer el hoyo para los cimientos. Vender en verde ya es cuando hay una construcción que está avanzada. Y obviamente vender el proyecto cerrado es lo menos recomendable por una inmobiliaria porque todos los costos los acarriaste tú. En cambio, con el verde y con el blanco, te salta un poco el financiamiento del banco. Y te financias directamente con los clientes. Qué buena forma. Las ventas en blanco y verde dependen de la confianza que tenga la inmobiliaria. La gente prefiere comprar en blanco y verde cuando hace inversiones porque sabe que van a salir mucho más baratos sus inversiones. El problema a todo esto. Esto lo voy a hablar desde el punto de vista de las ventas de consumidor, no de inversores, porque los inversores es otro tema. Si alguien quiere hablar de temas de inversores, me contacta en neuromars.cl porque esa es otra temática totalmente distinta. Gente que compra departamentos para invertir. Yo no voy a hablar de eso. Yo voy a hablar de consumidores finales. Gente que compra casas o departamentos para vivir. No para invertir. No para superrentar ni todo ese modelo que a mí me parece un poco cuestionable. Sobre todo con algunas empresas inmobiliarios que dejan mucho que decir. Yo conozco varias de esas que son espeluznantes. Creo que esa es mi única definición. Y personajillos que se hacen los millonarios y exitosos. Y la verdad es que dejan mucho que decir. Estas favores puras y duras. No voy a hablar de eso. Voy a hablar de consumidores finales. Y tenemos que entender entonces de que vender en blanco y verde va a depender de la credibilidad que tenga la inmobiliaria. A pesar que los inversores están dispuestos porque obviamente saben que les va a costar mucho menos. Así que ahí está el juego. Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Que partamos con todo. ¿Cuál es la ciencia de cómo vender una propiedad? Y esto tiene que ir con que la propiedad es parte de nuestras necesidades básicas. De tener cobijo. De tener un hogar, un espacio. Nuestro lugar. El sueño de la casa propia. Así se conoce en Chile. En Estados Unidos se conoce como el sueño americano. Debería ser el sueño estadounidense porque América es un continente, no un país. Se las dejo ahí. Pero tiene que ir con el espacio. Y la cueva. Desde la cueva. Cuando vivíamos antes de ser, cuando éramos nómadas, antes de ser una sociedad agraria. ¿Sí? Antes de ser cosechadores y sembradores y todo lo que significa la agrícola. Androsor vivíamos en cueva. Y de cierto tiempo nos movíamos constantemente y buscábamos refugio. La casa tiene que ir con el refugio, con el espacio privado, con la seguridad, con el espacio personal. Y es tremendamente poderoso. Y hay muchos temas involucrados sobre esto. La pregunta es, ¿comprar algo tan importante y trascendente como una casa? Para vivir. Esas casas que son inversiones. Que de verdad son... Hay gente que lo paga en 40, 45 años. O sea, estamos hablando de cosas importantes, ¿no? ¿Es racional o es emocional? Y cuando les cuento mi experiencia haciendo estudios, tratando de entender al comprador, se van a dar cuenta que las preguntas llegan realmente a sorprender. El nivel de preguntas que hacen los consumidores finales a los vendedores de salas de venta son extrañísimos. Primera pregunta. ¿Quién decide a la hora de comprar una casa? ¿El hombre o la mujer? Voy a dejar ahí unos segundos. La respuesta básica es la mujer. La mujer por mucho tiempo se ha creído que es una figura... En el modelo de la mujer, en el sistema patriarcal, que es una figura tremendamente débil. Y la verdad es que el 90% de las cosas, el 90% de la economía, la manejan siempre las mujeres. Quien maneja el dinero de la casa es normalmente la mujer. Inclusive cuando el hombre es el único proveedor. El hombre es el que trae el dinero de la casa y la mujer es el que la administra. ¿Sí? O sea, en las sociedades más tradicionales como la japonesa, en la cual el hombre va a trabajar y la mujer administra el hogar, es la mujer quien administra el presupuesto de la familia. Y por lo tanto, todo lo que se compra pasa por la decisión de la mujer. Y amigo, si usted está con una pareja y su pareja le dice, no compres esa casa, que algo no me gusta. Y tú llegas y dices, me la voy a comprar igual. Usted va a tener que soportar el resto de su vida que cualquier cosa que ocurra en esa casa es culpa suya. Oye, no está funcionando el agua. Te dije, no teníamos que comprar esta casa. Te dije, teníamos que haber visto la otra. Ah, pero tú quisiste comprar la tuya. El resto de tu vida, hasta el fin de tus días, vas a tener que soportar este tipo de conversaciones. Porque quien realmente... A ver, espérame, déjame bajarme el brillo. Ahí sí. Porque quien realmente decide cuál casa es comprar, es la mujer, ¿sí? Happy wife, happy life, real, ¿sí? La mujer es decir, las únicas cosas que no compran las mujeres normalmente en promedio son tecnología y auto, ¿sí? Oye, yo soy mujer y me gustan las tuercas. Perfecto, eres una excepción. Pero en general, las mujeres no compran ni tecnología ni autos. En general, en promedio, ¿ok? Eso significa que inclusive cuando un hombre soltero va a comprarse su departamento, en algún punto hay una mujer ayudándolo a tomar la decisión. Probablemente la mamá, ¿sí? La mamá. Así que ojo con la inmolución inmobiliaria. O sea, si yo tuviera una familia sentada frente a mí, a quien buscaría conectar constantemente es a la mujer. Porque el hombre compra, o sea, la mujer compra, el hombre paga. Así funciona tradicionalmente. Tradicionalmente, ¿ok? No es siempre. Tenga claro eso. La mujer siempre compra. ¿Cuáles son los tres detonadores claves en una venta inmobiliaria? Y ahí entramos a tierra derecha. No es la ubicación. No son los metros cuadrados. No es cuán cerca de todo está. No es cuánto cuesta. ¿Cuáles son los tres factores principales por los cuales una persona compra un inmueble? Mujer, en este caso. Recuerden que se concentra esto en mujeres. El closet cocina y baño en ambientes en sectores altos. Closet, cocina, perdón, en segmento alto. Closet, baño, cocina. En segmentos medios bajos. Closet, cocina, baño. ¿Por qué? Les explico. El closet, amigo, o sea, el closet es un universo para las mujeres. Hay cuando los departamentos no tienen buenos closets. Las mujeres literalmente están dispuestas a comprar un departamento con una habitación más para esa habitación transformarla en su closet. Yo siempre acá comparto una foto de Yendeline Núñez, una famosa chilena, que tiene una colección de zapatos. Cientos de zapatos. Y tiene una pieza con todos los zapatos y su ropa, su vestido y todo el tema. Y esa es la realidad. Los closets son espacios para las mujeres y las mujeres no quieren amontonar en cajones. Quieren ver la disponibilidad de ropa que tienen abriendo y viéndola ahí. No quieren ropa rumbada, no quieren cajones, quieren verlo ahí colgando y poder ver y mover y decir cuál es la disponibilidad de oferta para vestirme que tengo hoy. Zapatos, carteras. Y ahí hay un mundo para innovar para las inmobiliarias. Los walking closets con puertas con espejo deberían tener espacios para zapatos, accesorios. O sea, se puede hacer una tremenda innovación desde ahí para la inmobiliaria. Sí, que muy pocas veces las inmobiliarias ocupan. Ya después de eso tenemos el baño. Para los segmentos medios alto y alto, el baño... Han entrado a habitaciones de hoteles de más de cuatro o cinco estrellas. Cuatro estrellas, o sea, estamos hablando de hoteles de cinco estrellas, hoteles high. Se dan cuenta que el baño es casi tan grande como la habitación. Y es ridículamente grande y espacioso. Y que tiene una tienda ridículamente enorme, sin nada alrededor, con un WC o un toilet, un baño, un water, como le quieran decir. Que literalmente está a medio kilómetro y el lavamanos a otro medio kilómetro más. Y el tema es que para las mujeres es un ritual el baño. O sea, esa cantidad de productos para el baño. Eso, eso, eso... ¿Cómo se llaman? Esas pelotitas que se le echan al baño. Se le echan esas pelotitas. Y hay mujeres que ponen música, que ponen esas pelotitas, se ponen en la tina, ponen una tablita, toman un vino y se ponen a leer. Yo encuentro ridículo leer el baño. O sea, no leerían ni cagando en una tina. Es estúpido, se va a mojar el libro. Pero ellos tienen toda una mecánica de lo que significa el baño, ¿ok? Bueno, la cultura japonesa, el baño es un lugar familiar, ¿no? Pero eso es otro tema. Cultura japonesa, otro... Literalmente no sé cómo comprarlo asiático, ¿ah? En general, porque nuestros estudios de eye tracking, nuestras tecnologías de eye tracking, por mucho tiempo no podían captar la pupila de las personas con ojos rasgados, ¿sí? Asiático en general, chino, coreano, japonés, etc. O sea, literalmente yo no sé cómo compra un asiático. No lo sé. No tengo la menor idea cómo mira, observa y compra a un asiático. No lo sabemos. Por lo menos yo no lo sé. Yo no conozco ningún estudio de esto. Ok, volviendo al tema. El baño, entonces, es tremendamente importante. En segmentos altos, en segmentos medios, bajos, también es importante. Pero se sacrifican pos de la cocina. ¿Por qué? Porque la cocina es un espacio familiar. Las mamás trabajadoras o las mamás solteras... La cocina es el centro y el núcleo de la familia. Porque ahí está preparando cosas mientras su hijo toma desayuno, mientras se prepara para su día y le prepara la comida. O sea, literalmente la cocina es un lugar... El punto caliente de una casa en segmentos medios, medios, bajos. O sea, ¿han visto eso de que amigos se ponen a comer y a tomar en la cocina? Mientras preparan las cosas y cuando van a llegar a la mesa y no le queda nada. Y desde la cocina se transforma... Es como de la cocina pasan al living si es que llegan. Pero tiene una magia increíble la cocina como poder atractivo. Y hay muchas cosas que se pueden hacer en innovación en la cocina. Por ejemplo, poner pizarras. Pizarras para lugares donde está para comer. Estos comedores diarios que se conocen, que son estas banquitas donde está la silla. Si hay niños de por medio, si está pensado para madres solteras, se pueden generar pizarra o acrílicos para que los niños puedan rayar y hacer cosas. Y hacer dibujos. O sea, se puede hacer mucha innovación desde la cocina. Uno de los estudios que nosotros hicimos incluía un piloto incorporado de cocina. Significaba que era una sala de venta que tenía una cocina montada con el mismo espacio y el mismo metro cuadrado que tenía el departamento. Una de las cosas que nos dimos cuenta era que este piloto incorporado mostraba los productos que... Porque la cocina era full equipada. Algo que era maravilloso para los compradores. Y el vendor no lo sabía usar. Y ahí les voy a explicar un poquito mi experiencia con las salas de venta. El punto es que... Entraban a la cocina y miraban los mesones, miraban los productos, preguntaban, oye, estos refrigeradores, estos son los que hay que comprar. Y la gente decía, el vendedor decía, no, estos vienen incluidos. Todo lo que ve acá, la campana, la cocina, los refrigeradores, el microondas, las luces, todo viene incluido. Su cocina está full equipada. Full equipada. Usted se comporta en el departamento listo para usar. O sea, obviamente, le falta cama y alguien comeor. Pero el departamento está listo. La cocina está lista. Viene todo con las sillas, todo. Entonces, la cocina es tremendamente importante. Si yo voy a hacer una sala de venta con un piloto incorporado en segmentos medios altos, debería tener un piloto incorporado del baño y del clóset. Si tuviera que hacer un piloto incorporado en salas de venta en segmentos medios, medios bajos, yo haría un piloto incorporado del clóset y la cocina. O simplemente la cocina. Porque son lugares fundamentales y haría espacios dentro del reducido espacio de una cocina en los departamentos actuales para que la familia pueda interactuar. Interactuar tanto en familias de mamás solteras como en familias donde ya están más constituidos. La cocina es importantísima. Sillones, espacios para conversar mientras están preparando comida. O sea, créanme que la cocina es un lugar vital para la mayoría de las casas. Inclusive en segmentos altos, donde la tipa en su vida ha tocado la cocina y ni siquiera sabe usarla, ni siquiera sabe prenderla. Es tremendamente vital la cocina. O sea, tiene cocina full equipada, hermosísima. Y la tipa ni siquiera sabe prender la campana, la que absorbe el aire. Y aún así, es tremendamente importante el equipamiento y los espacios de la cocina. Otro tema muy importante es que, sobre todo, inclusive en tiempos actuales, el living con la televisión como centro de atención sigue siendo un espacio muy importante. La gente dice, oye, pero nadie está viendo televisión. Y es cierto, pero la gente hoy día se sienta en un sillón frente a la televisión para ver streaming. O en mi caso, por ejemplo, con muchas familias jóvenes, mi televisión funciona como un monitor más grande para conectar al notebook y ver películas detrás del notebook y hacer costeras y trabajar frente, literalmente, al notebook. O sea, créanme que para segmentos jóvenes, la televisión o el espacio del living para la televisión sigue siendo un espacio importante. Hay muchas empresas que dicen, es que nadie ve tele. ¿Qué vamos a meterle plata a un living? Y la verdad es que los living y salas de estar sí son tremendamente importantes porque ahí hay una televisión grande, ahí se juegan videojuegos, ahí se ven videos en YouTube, ahí veo mis plataformas de streaming, ahí conecto mi notebook y me pongo a hacer cosas y utilizo el modidor gigante como si fuera mi computador conectado a un notebook o a un computador propiamente tal. Entonces, créanme que el living o el espacio de la televisión sigue siendo algo tremendamente poderoso. Hay, por ejemplo, departamentos que lo encuentro maravillosos, que entienden este concepto y tienen esta muralla que gira. Entonces, tenés la misma televisión y estás hacia el living y tú giras, literalmente, ese pedazo de la muralla donde va la televisión y vas hacia el dormitorio. Ese tipo de innovación es tremendamente poderosa para familias jóvenes que evidentemente se sientan en el sillón y quieren ver, se quieren acostar y seguir viendo. Tremendamente importante. Ahora, hay otras familias como la mía, por ejemplo, donde no tenemos televisión ni aparatos electrónicos dentro de las piezas porque las piezas son para dormir y jugar, probablemente para los niños. Pero claro, es una decisión familiar en base a nuestros conocimientos. La televisión no entra a las casas, a las piezas, solo en el living. Se sacan los computadores y todo no tiene que estar en una pieza. Tenemos que tener espacios comunes donde esté el computador, televisión. Pero esos son yo, un puñado de familia mínima. El resto, evidentemente, quiere tener televisión en todos lados y estar acostado viendo televisión es exquisito a veces. Entonces, en vez de tener dos televisiones que me permitan ahorrar en eso y tener una gran televisión con una muralla que pueda girar desde el living hacia la pieza, tremendo, tremendo. Eso sí es un aporte, ¿ok? Entonces, piensen en cómo generar espacios. Piensen que en una casa, la mayoría de los espacios son de la familia. En un matrimonio, en una familia con hijo, uno se da cuenta que el hombre no tiene mucho espacio. A veces tiene estas cuevas de hombre o estas salas de juego o su estudio. Por ejemplo, yo tengo mi estudio. Pero en general, un espacio de hombre, la cocina es de la mujer, el baño es de la mujer, el living es de los niños, las piezas son de los niños, la pieza, el dormitorio matrimonial es de la mujer, el baño de la pieza matrimonial es de la mujer. Es tema de comparar cuántos productos para el cabello o productos de cuidado personal están en un baño. El 80% son de las mujeres y el 20%, si no menos, es de los hombres. O sea, yo tengo champú, acondicionador, jabón, ocupo el aceite para el pelo de mi esposa y se acabó, o no tengo más, no tengo crema, no tengo nada. Entonces, mi esposa tiene chorroscientas cremas, chorroscientas cosas, abre una cuestión y saca un montón de productos que no entiendo para qué son. Entonces, tenemos que entender que en general los hombres tienen poco espacio. Entonces, si quiero ser amigable con los hombres, a pesar de que la mujer compra, pueden generar estas salas de juego, hoy día tenemos las cuevas, los hombres tienen cuevas como Juan Guarnizo, y su fondo lleno de figuritas y cosas, y hacen streaming y juegan. Entonces, esos espacios también son muy valiosos para el hombre y el resto para la mujer. Es como que toda la casa de la mujer y ese rincón de gamer, otaku, lo que sea, es para el hombre. Así que, generen estos espacios también. Piensen en este tipo de cosas, cómo las familias distribuyen sus espacios. Y otra cosa muy importante, por favor, cuando vean inversiones, cuando creen, pensando en gente que hace casa, o arregle la casa, o departamento, etc., piensen en múltiples enchufes. Hoy día no puede ser que hayan, no sé, un espacio, un living con un enchufe. Con un enchufe, con una entrada. Eso es ridículo. Eso obliga a la gente a tener una zapata. No sé cómo le dicen ustedes, alargadores, zapatillas, conectores múltiples, estos conectores que tienen varios enchufes. Nosotros le decimos zapatillas en Chile. No me preguntéis por qué le decimos zapatillas. Si alguien está escuchando de otra parte de Latinoamérica, y le dicen, ¿por qué le dicen zapatillas? No tengo la menor idea. Pero esos cositos largos, enchufes que tienen muchos múltiples. Porque, imagínate, si voy a una casa, les voy a poner mi casa. Yo no tengo consolas. Me la robaron. La única consola, tengo consolas portátiles. No tengo consolas fijas grandes. La última me la robaron. Mi PlayStation me la robaron. ¿Ok? Pero antes de eso, está la televisión, ¿sí? Mi PlayStation, y un sistema de sonido. Hay tres enchufes. Al tiro. Y si adicional, como yo, que tengo un computador en el living, que se conecta con la tele, porque la tele no funciona como tele, sino como un monitor de computador, donde vemos todo, ya tengo cuatro enchufes. O sea, si me tenía un living con un enchufe, con una entrada, horrible. Dos entradas sigue siendo mínimo. Tendría que al menos tener tres o cuatro. ¿Sí? Y el dormitorio debería tener un enchufe por cada subida de cama, ¿no? Y la de los niños, para que les cuento, ¿no? Entonces, piensen en esto. Piensen en cómo diseñar esto. Piensen en estos espacios. Ahora, otra que sea muy importante tiene que ver con el lujo. Y el lujo, a veces, son pequeños detalles. Imagínense, pisos de porcelanato, ventanas termopanel, que impidan que entre el viento, cubiertas de mármol, cuarzo o granito. La gente le encanta el cuarzo negro o el granito encima. A mí me encanta, por ejemplo, el cuarzo rosado. O sea, hay unas mesones con los cuarzos rosados en la cocina. Maravilloso. Piensen en eso. Las cubiertas, que las cubiertas tengan, quieren dar lujo, que esto, el piso debería ser de porcelanato. ¿Sí? Una de las cosas más limpias. Las ventanas deberían ser de termopanel. A mí me pasó en un proyecto, un proyecto carísimo, en un lugar muy exclusivo de la ciudad. Y la gente reclamaba porque las casas que costaban 400 millones de pesos tenían ventanas de aluminio. ¿Cómo puedes hacer una casa que cueste 400 millones de pesos y le ponías ventanas de aluminio? Debería tener ventanas termopanel. ¿Sí? Termopanel, porcelanato, cubierta, encimeras de cuarzo, granito o mármol en cocina y baño. Walking closet grande. Una habitación closet debería ser. El baño debería tener cuarzo por todos lados. ¿Sí? Yo encuentro horrible cuarzo en el suelo pero a la gente le encanta. Yo me sacaría la cresta todos los días. Pero en fin, a la gente le encanta. Nada, azulejo, amigo. Mármol, mármol, cuarzo o granito. Entonces, cuando empezamos a hacer las terminaciones, eso es tremendamente importante. Por ejemplo, hay departamentos que su enchufe tienen, tú apretas un botón y sacas un cargador que funciona como lámpara en el caso de que se corte la luz. Entonces, todos los enchufes tienen lámparas que permiten iluminar y aparte tú las puedes sacar y que te funcionen como una linterna. Esos pequeños detalles son hermosos y obviamente tienes que comunicarlos. ¿Sí? Los espacios hoy día la capacidad de almacenamiento es tremendamente importante. Tenemos una cantidad enorme. Yo, somos una familia joven. Tenemos una cantidad de cosas tontas por ahí dando vueltas. La cocina, tenemos un montón de aparatitos chicos que hacen un montón de cosas. Desde la waflera hasta yo tengo un moledor, tengo cosas para el café, tengo un cosito turco, tengo una prensa francesa, una cafetera italiana, tengo un... Ay, ¿cómo se llama? Creo que se llama origami que es un japonés con cosito, con papelito. Entonces, este tipo de cosas, los espacios de la cocina tienen que ver almacenamiento para guardar todo este tipo de cosas y tener espacios para dejar esto. Eso es lujo. Y obviamente esto debería estar despejado a la vista. Entonces, deberían haber cajón, cajones, gavetas que te permitan guardar y secar esto solo para hacer la parafernalo que significa hacerte un café. ¿Ok? A pesar de que ocupo la mayoría parte del tiempo la cafetera francesa va a hacerme... La prensa francesa va a hacerme café todos los días. ¿Sí? Pero aún así tengo todo esto artilugio. Ay, tengo unos vietnamitas que también lo encuentro hermoso que todo esto, no sé dónde está. Que también... Entonces, a mí me gusta el tema de las maquinitas de café. Y no tengo más porque no hay más espacio. Si no tendría más, aunque me reten. ¿Sí? El poder también es súper importante cuando uno crea... Piensa en esto, los estilos de vida. Cuando voy a vender un inmueble, cuando voy a hablar de crear espacios, tengo que pensar en los estilos de vida. Hay un proyecto con el cual nosotros hicimos el piloto incorporado que eran micro barrios. Que literalmente eran una entrada de auto, era una calle principal con entradas laterales. Y en estas entradas laterales cuando tú entrabas había una plaza central y las casas alrededor. Y era una especie de árbol, ¿no? Donde se abrían pequeños micro barrios con espacios verdes, con área urbana, áreas de deporte. Piénsen en las historias de vida que tienen las personas. Hay, por ejemplo, Inmogilere Concagua tiene en Algarrobo, ¿cómo se llama? Tiene la laguna artificial más grande del mundo. ¿Sí? Esta laguna artificial en Chile. Y es una laguna artificial bellísima. Y hay símiles de esto en varios proyectos inmobiliarios de Concagua. Entonces, tú tienes una vida alrededor, no de una piscina, sino de una laguna artificial. Precioso. De una laguna artificial hermosa, muy bien cuidada, etc. Entonces, cuando tienes estos espacios que te permiten generar un estilo de vida, que no tiene que ver con lugares aledaños, sino que son espacios creados por las inmobiliarias para los estilos de vida. Entonces, cuando quieres hacer un proyecto inmobiliario donde vayan a vivir familia, tienes que crear espacios para la familia. Y no solo estás cerca a un colegio, cerca a una plaza, sino que crear espacios verdes dentro de tu proyecto. Ahora, lo peor que puedes hacer es tener edificios con un dormitorio, dos dormitorios y tres dormitorios. ¿Por qué? Porque tenés jóvenes solteros que van a dejar la cagada, van a poner música, con familias unipersonales o familias pequeñas, con familias grandes. Convivir todos dentro de un edificio es estúpido. Yo no quería hacer un edificio solo de un dormitorio para que los pelotudos se destruyan entre ellos y tener un edificio también o un proyecto inmobiliario solo para familias y crear espacios. En Chile no existe eso. En Chile sí, existen, pero muy bajo. No existen departamentos de estilos de vida, departamentos que estén creados para gente fit, que tengan espacio para bicicleta, que tengan gimnasio, que tengan máquinas de ejercicio, que tengan detalles para la gente de estilo de vida. No hay, por ejemplo, departamentos que estén pensados para familias con perros, o sea, con animales, que esté pensado un inmueble que en vez de que tengan que convivir gente que tiene distintos estilos de vida, que se congreguen personas en torno a un estilo de vida. Animal, no sé, no diría vegano, pero animal, familiar, familias, familias. Las familias tienen necesidades distintas de un soltero, porque el soltero quiere tener carrete todos los fines de semana, tener fiesta, meter bulla, las familias no, las familias quieren estar un sábado a las once de la noche acostada porque los niños están durmiendo. Y si tienen un pelotudo, un joven al lado, pelotudo, metiéndole bulla, va a haber conflicto ahí. Entonces, y eso puede afectar la compra de departamento, el que se quieran ir, etcétera, los malos ratos de la inmobiliaria, de la gestión de departamento, etcétera. ¿Ok? El nicho, el nicho también es sumamente importante. Piensen en quién están. Imagínense eso, les voy a dar un ejercicio, ¿Ok? Piensen en un departamento con 210 metros cuadrados, si me lo equivoco, 210 metros cuadrados, 240 metros cuadrados, 240 metros cuadrados, ¿Eh? Piensen que eran 8 pisos, no, eran más, ponte su que son 10 pisos, ¿Ok? y que literalmente, 10 pisos grandes, un edificio grande, la mitad de un piso sea un departamento, ¿Ok? ¿Se entiende, ¿Se entiende, no? La idea. Estamos hablando que, piensa que eso, ya, ponte que eran 10 pisos, entonces eran 20 departamentos, 20 departamentos de 240 metros cuadrados. El problema, es que, claro, estaba pensado, era carísimo, tenía instalaciones, era hermosa, los departamentos son increíbles, pero no hubieran problemas de venta. La pregunta es, ¿Por qué? ¿Por qué creen? Póngale pausa, denle una vuelta, póngale pausa al podcast, y después vuelven. Ya, ¿Ya le dieron? ¿Ya le pusieron pausa? ¿Ya volvieron? ¿Ok? ¿Cuál era el problema? De que cada departamento, solo tenía un estacionamiento. Si tú tienes, la disposición, para pagar un departamento, 200 metros, 240 metros cuadrados, que vales, varios miles, varios millones de pesos, en un lugar súper exclusivo, de la ciudad, no tienes solo un auto, tienes varios, ¿Sí? Hasta el perro de tu casa tiene un auto. Hasta tus hijos tienen auto, esos chiquititos, de radio controlado. Entonces, no podía hacer ese tipo de apartamento y poner un estacionamiento por edificio, es tonto. ¿Por qué no está pensado para el nicho? O sea, pensaron muy bien en la gente, un departamento exclusivo, pero no pensaron muy bien en los estilos de vida que eran esas personas. Esos tipos, al menos, tienen dos autos. Esos son los matrimonios, cada uno tiene un auto, ¿Sí? E incluso tiene un auto para los paseos. Y si tienen hijo, entonces, olvídate, un departamento, cada uno debería tener al menos cuatro o cinco estacionamientos, ¿Sí? Y un estacionamiento en moto, mucha gente de esta, tiene un auto deportivo, un 4x4, un sedán y una moto. Ese es como el promedio. Ahora, otro tema muy importante, empecemos a hablar de innovación y materiales. Y con esto vamos cerrando. Ya me voy a extender, pero lo siento, es que quiero terminar este capítulo, así que probablemente durar más. Capítulo extendido. La gente no mira, hablamos de neuroventa inmobiliaria, la gente no mira desde arriba su casa. Entonces, cuando veo un plano, y en este plano te muestran la típica casa, ¿Sí? Desde arriba, donde te muestran las puertas, las ventanas. La gente no mira nunca su casa desde arriba y por lo tanto les cuesta proyectarse. ¿Saben cuál es la mejor forma de cómo transformar este plano 2D en un 3D? Un pop-up. Con eso son los pop-ups, ¿no? Los cuentos pop-up, como los de su hijo, cuando abrían y les eran dar el cuento. Hagan eso. ¿Sí? A la inmobiliaria que yo se lo recomendé cuando hicimos el estudio dijo que era muy caro. Es más caro que la gente mire tu cuestión y no entienda nada. Se lo dejo ahí. Otra pregunta que hacían mucho, mucho en proyectos carísimos. ¿Sí? Carísimos. Casas que partían desde los 600 millones de pesos. 600 millones de pesos se los voy a hacer a transformación de dólares para las personas que están fuera de Chile. 600 millones de pesos son... De ahí partían, ese era el más chico, dividido 890, no me acuerdo. Son... 674 mil dólares. ¿Ok? 675 mil dólares. Eso costaba esa casa. De ahí para arriba. Ahora, claro, uno mira y dice hoy en Estados Unidos las casas hablan un millón de dólares. Sí, en Australia cuestan 2 millones de dólares y son enanas. En las casas más pequeñas cuestan 900 mil dólares. En Melbourne las casas más pequeñas cuestan 900 mil dólares y son casas horribles y uno no pagaría 900 mil dólares ni cagando por esa cuestión. Pero en el contexto chileno mucho dinero y estamos hablando que ese estudio fue hace 10 años atrás. O sea, hoy día costaría mucho, mucho más. Costaría en el doble, el triple, así nomás. Entonces imagínate, la pregunta era ¿por dónde sale el sol? Porque había un cerro y ¿cuántas horas de sol tenía disponible al día? Amigo vendedor, si usted vende inmuebles tiene que saber cuántas horas de sol tiene ese terreno que usted está vendiendo y por dónde sale y entra, dónde entra y sale el sol y cuántas horas de sol tiene. Una casa de un millón de dólares actualmente se vende por la pregunta es no es cuál tiene más metros cuadrados de las 10 que están disponibles sino cuál es la que tiene más horas de sol al día. Horas de sol El vendedor decía no tengo la menor idea ¿tú crees que vendía? Esto es de ah, el botón ¿ok? Ahora, formas de cómo presentar los proyectos inmobiliarios si es exclusivo está lejos de todos y todos eso por lo menos ocurre en Chile ¿ok? Entonces oye, ¿esto está lejos los malls? Sí, está a 40 minutos del centro del lugar y a 50 minutos del metro más cercano y no tiene transporte público listo me encanta exclusivo claro, nunca le dijo que está a 30 minutos de una de las cárceles de alta seguridad de Chile pero es otro tema ¿quiere ser inclusivo? o sea, quiero tener que, por ejemplo que mi personal de aseo pueda llegar sin tener que ir a buscarlo en auto o mandarlo en taxi o lo que sea ¿quiere ser inclusivo? está bien conectado con todo ¿quiere ser cercano? quiero estar ahí ¿ok? y vamos modulando esto por ejemplo a mí me encantaría hay tres espacios tres espacios y dos departamentos que son parte de los mismos proyectos los cuales me gustaría invertir en Chile cuando tenga dinero aunque no viva en Chile el primero son unos departamentos que están en Pedro de Alivia que son rosados son preciosísimos no recuerdo con qué calle si alguien lo conoce me los pone acá abajo en los comentarios precioso el segundo es un departamento de la Starria que es una torre y cada piso un departamento es hermoso hermoso y yo siempre he dicho ahí quiero tener un departamento y el tercero me gustaría vivir en Barrio Italia me encanta el Barrio Italia en Ñuñoa Providencia ¿ok? creo que es Ñuñoa pero es Ñuñoa Providencia ok me encanta el Barrio Italia me encantaría tener una casa en Barrio Italia lo amo con todo mi ser a pesar de la cantidad de público flotante que hay en Barrio Italia constantemente son un barrio Barrio de la Starria y Barrio Italia son dos barrios hermosísimos también está el Barrio Conchitore pero prefiero Barrio Italia y Barrio de la Starria personalmente ¿sí? sería Ñuñoa y no ok entonces recuerden quiero vivir cerca quiero ir lejos y quiero estar bien conectado son tres formas de cómo presentar el proyecto depende si la gente quiere ser exclusiva inclusiva o quiero estar bien conectado con todo y lo puedo mostrar y presentar el error es asumir que como es un proyecto caro quiero ser exclusivo no toda la gente que tiene el dinero para comprar un proyecto exclusivo quiere ser exclusivo a veces quieren estar ahí porque quieren estar pero si tú le dices ah si esto no está conectado con nada que no llega al transporte público y es como y si tengo un amigo que no tiene auto ¿qué tengo que hacer? tengo que salir a buscarlo no puede llegar de ninguna otra forma no hay un colectivo no hay un taxi no hay nada entonces aprenda antes de hablar a qué público está hablando y no asuma recuerde no asuma cómo hacer un buen piloto un piloto de venta ¿sabes lo que es un piloto? una casa armada no sé cómo le dicen otros países acá se dice piloto una casa armada para decirle mira ese es el proyecto ¿sí? el mejor piloto es aquel que se arma según el concepto del domicilio entonces si una casa para niños tiene que tener zapatos ropa literalmente debe aparecer no una casa porque la mayoría de los pituitos parecen casas de revistas las casas perfectas nadie tiene una casa de revistas nadie ni siquiera la tipa que hace la serie de Netflix de orden no esa tipa tampoco de hecho después de que tuvo hijo dijo me retiro de esto es imposible ordenar tener una casa ordenada con niños imposible yo renuncié al orden con niños se acabó sí yo soy me estresa el desorden pero lo siento no me estresa la suciedad no tanto en desorden soy medio desordenado pero me estresa que hayan cosas por todos lados renuncia a eso con niños ok entonces que quiero al entrar a un piloto es ver una casa real no una casa de muñecas no una casa perfecta quiero una casa real con pantuflas con zapatillas tiradas por ahí con un par de juguetes con la cama deshecha con una tacita en el lavaplato quiero una casa real un tema muy importante esa casa no debe tener malos olores y eso incluye olor a perro y eso incluye cigarro incluso el vendedor si un vendedor que fuma cigarro mientras está vendiendo en la sala de venta o en el piloto incorporado disminuye las ventas grotescamente un mal olor disminuye las ventas en un 88% un buen aroma aumenta las ventas en un 90% 88% baja las ventas con un mal olor y eso incluye el cigarro del vendedor porque ni siquiera a los que les gusta fumar les gusta el olor del cigarro cuando es una buena sala de venta es cuando está bien iluminada por fuera y por dentro o sea es fácil es fácil acceder a ella hay salas de ventas que Dios mío no pueden estar en el peor lugar posible que están yo conocí una sala de venta que la entrada está en una rotonda no necesitas vivir en Santiago para saber que la entrada en una rotonda de un piloto de una sala de venta es mala idea el tener que salir a la mitad de la rotonda para meterte obviamente no puedes salir en velocidad porque no te estás metiendo a la calle si no tienes que ir frenando para volar y meterte a la sala con un espacio reducido horrible horrible bien iluminada por dentro y por fuera bien ubicada la temperatura debería ser máximo 21 grados entre 20 y 24 grados de temperatura siempre invierno-verano 100 mesas entre el vendedor y el cliente 100 mesones debería haber mesas laterales no debería haber mesas interrumpiendo un buen aroma buena música y si hay niños con un ambiente para ellos o sea un sillón con papeles para dibujar y esto es un secreto secreto de venta si hay niños deberían haber maquetas de las casas con figuras para que ellos puedan jugar e incluso con muebles de tal forma de cuando ellos estén jugando y ellos digan oh y esto es una casita y el vendedor le debería decir sí esta es una maqueta de la casa que los cuales tus papás quieren comprar y literalmente vas a tener a los niños peleando por cuál es su habitación y literalmente involucras a los niños dentro del discurso de venta ¿por qué? porque si no los niños son un estorbo al proceso de venta porque están constantemente robándole la atención funcionan los papás ¿sí? y esto es un secreto a voces el elemento que más atención sobre el 80% de la atención recibe en una sala de venta no es nada más ni nada menos que el vendedor la pieza fundamental de una sala de venta es el vendedor amigos míos no la sala de venta no la experiencia subconsciente es el vendedor a quien debo capacitar al vendedor quien debo entrenar para que utilice los elementos es el vendedor ¿sí? ahora creo que con esto voy terminando ¿cómo vender parcelas o paños? ¿ok? mis recomendaciones dividan con cercas y lindas nada de tiza en el suelo ni con cordelitos estaca y cordelitos dividan con cercas cercas de madera bonita ¿ok? urbanicen pon caminos ponen la entrada de autos pon un portón portón de madera un portón de madera con un candado la mayoría limpia el espacio la mayoría hay 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 ¿cómo se llama esta cuestión? hay parcelas que se venden literalmente sin ser limpiadas o sea están todos los escombros están todos botados como llega acá construye vos limpia vos amigo despeja limpia ordena divide con divide con no no me quiere enfocar ¿qué se cree? hola ¿me puedes enfocar por favor? ahí sí ¿sí? limpia divide pone cercas hace caminos de tierra ¿sí? de tierra pon la entrada de autos pon un portón se para pon un árbol si está muy árido la zona y hace mucho sol pon un arbolito al lado del portón para que se puedan bajar y haya sombra si es posible pon pastito y responde ¿dónde está el agua y dónde está la electricidad? ten la respuesta las respuestas de urbanización de dónde se pide de cómo se pide de qué tipo de agua pudo tener si de fosa o si va a haber líneas de agua pregunta por el tema de la electricidad cómo se pide dónde se pide ten esa información para tus clientes y agrega todo esto a los costos del cliente pero sin que lo sepa créeme que no te va a salir 45 millones más y para terminar algunos consejos base recuerdan que debemos vender diferente según el sexo del cliente las mujeres que son las que más compran son auditivas y olfativas ok los hombres son visuales y táctiles si no pueden mirar no van a comprar tenemos que reducir los miedos ok reducir los miedos dentro del discurso de venta oye ¿qué pasa si ocurre esto? ¿qué pasa si ocurre esto? y para eso debo tener un manual de objeciones un mural de objeciones donde tenga las objeciones más comunes como por ejemplo ok voy a comprarte la parcela y la electricidad y si de ahí tú tienes que decirle mira esto este terreno y tienes que ser real ¿sí? no hay nada peor que el tipo que te quiere pasar gato por liebre que el que te quiere engañar que te dice no si esto está urbanizado y después no está urbanizado créeme que te voy a odiar y te voy a odiar al resto de mi vida y no tan solo no te voy a recomendar sino que voy a odiar tu empresa y los voy a destruir públicamente por todos lados en redes sociales en todos lados tenemos que aprender a hablar menos y escuchar más hay que escuchar al vendedor o sea al cliente necesitamos saber qué es lo que quiere qué es lo que necesita qué tipo de cliente es y después de eso perfilarlo no lo perfile por su ropa les voy a contar una historia ahora sí me acuerdo antes de terminar todos estos consejos haz tangible los valores de forma perceptible ¿ok? visualizar es mejor que escuchar muéstrale muéstrale la maqueta muéstrale un pop-up muéstrale por dónde sale el sol no le muestra un pinche plano que nadie entiende más que un arquitecto que ni siquiera el vendedor lo entiende ¿sí? te garantizo que ni siquiera los vendedores saben utilizar los planos que están en las salas de venta no lo entienden ¿sí? muéstrale mira de esta forma es viste el cerro que está ahí es este y el sol sale por acá y ilumina de tal forma y tienen tantas horas de sol al día muéstraselo de forma tangible ¿sí? y para eso la realidad virtual ayuda muchísimo amigos graben hay un edificio graben mañana, tarde y noche los distintos pisos 360 grados y después le dicen ¿quién es el piso 7? vista oriente así se ve a las 6 de la tarde le ponen un casquito pum pa y le muestra un ambiente 3D con lo grabado le ponen un 3D con la grabación real de fondo para ver cómo se ve así se ve la mañana así se ve la tarde así se ve la noche tenemos que aprender a vender en todos los canales sensoriales regalar chocolate dar café los días calientes funciona muy bien y recuerden esto no deben juzgar antes y sacar sus conclusiones antes de conocer bien a su cliente les voy a contar una historia y con esta historia termina el capítulo que fue tremendo y con esto terminamos la serie H2E Neuroventas con este capítulo de Neuroventa y Movilier una vez un caballero llegó a una sala de venta el caballero se veía muy humilde en su vestimenta o muy rudimentario se veía básica en su vestimenta y era un proyecto inmobiliario importante muy importante habían dos vendedores un vendedor está ocupado y el otro vendedor lo miró y le dijo oh no lo quiero atender él pidió por favor de forma muy amable si le podía mostrar a un piloto porque quería verlo el vendedor no lo quería atender porque el vendedor tendría que verle mostrar al piloto y llamó a lo que es uno que se conoce en Chile como la pilotera la pilotera es quien limpia los pilotos la que hace aseo mandó a que le mostrara el piloto a la tipa que hace aseo porque no quería atenderlo el tipo entró hizo lo que tenía que hacer y se despidió muchas gracias por su atención y se fue días después volvió con la misma vestimenta rudimentaria pero acompañado de un caballero con traje y maletín literal como en las películas se acercó y dijo hola como estas estoy interesado en comprar departamento él es mi abogado por favor entiéndase con él pero no quiero que él me avenda porque él no me quiso atender quiero que usted que está ocupado me atienda literalmente el caballero compró siete siete casas ese día el vendedor que no lo quiso atender y esto créanme por favor esto es una historia real no se la podía creer se le cayó se le cayó la cara ¿saben lo que significa de golpe recibir siete comisiones de domicilio de casas vendidas en un día? él no era la más barata nunca juzgues a alguien por su portada nunca juzgues a un cliente por cómo se viste o por cómo habla jamás yo conozco gente feriana que trabaja en la feria que literalmente entra a lugares a comprar por ejemplo en la vega van a las concesionarias nadie lo quiere atender y el tipo mira las camionetas solo se acerca a un vendedor quiero esa camioneta y literalmente ponen el rollo de dinero 17 millones de pesos pum ahí están los 17 palos cuéntalo no juzgues a las personas no te metas en el bolsillo de tu cliente no sabes literalmente cuánto puede pagar una persona por algo ¿sí? esto es un consejo real gracias por estar conectado a este capítulo espero les haya gustado hice un resumen tremendo de toda nuestra experiencia inmobiliaria esto es una charla de hora a tres horas así que espero les haya gustado este resumen si conoces a alguien que trabaja en la industria inmobiliaria si conoces a un amigo un vendedor quiere aprender a vender conoces a amigos emprendedores mándale toda la serie y si conoces a un vendedor inmobiliario mándale este capítulo créenme que le va a servir ¿sí? si quieren contactarse conmigo alguna inmobiliaria alguna empresa de ventas inmobiliarias que sea ética y no quieran cagar a sus clientes ni vendan edificios que se caen con terremotos pónganse en contacto conmigo www.neuromars.cl ríanse y encuentran chistoso eso pero a mí me quería contratar una inmobiliaria y constructora que estuvo a cargo del 22% de los proyectos inmobiliarios que se cayeron con el terremoto del 2010 no trabajé con ello no me sentía cómodo pensando en que iba a ayudar a estos tipos a vender departamentos que probablemente en un próximo terremoto se iban a caer no es broma no es broma ¿ok? así que si hay una empresa ética inmobiliaria que quiera capacitar a su equipo de ventas hacer estudios www.neuromars.cl hablemos muchas gracias por estar conectados nos vemos en un siguiente capítulo de Negocio de Otro Planeta y en el siguiente capítulo vamos a hablar de la industria de la música y cómo marquetear tremendo capítulo con un pedazo de invitado ¿sí? porque voy a tener invitado eso nos vemos en el siguiente capítulo chau chau pongo el cierre ¡ay! ¿dónde está el mouse? esto de trabajar a tres pantallas no ayuda ¿sí? si se ha gustado en el siguiente capítulo ¿sí? 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 ¿sí?